Bienvenidos a la L del Minuto, yo soy Maggi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido de esta segunda semana del clausura. La escuadra de Infinity sigue invicto y por ahora es el único de líder. Mientras tanto, Estral y Movistar R7 siguen por el buen camino y continúan por la senda de la victoria. Lamentablemente, Isurus, All Night y Leviathan aún no logran festejar. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el juego entre Estral e Isurus, en el cual la Stigri por haber sido padre a cualquiera de los dos. Sin embargo, fueron Sandy y José Dodo quienes lograron volar sobre las fauces del tiburón y asegurar de esta manera la victoria para las águilas. Infinity lidera en solitario con 6 puntos, seguido de Movistar R7 y Estral con 5. Luego tenemos a Six Karma y Ace con 3. En el fondo están Isurus, All Night y Leviathan todavía sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Soy Maggi Sunshine, nos vemos en La Grieta. ¡Gracias! ¡Gracias!